rutina de cardio para cuidar de nuestro corazón y estar en forma hola hola bienvenidos al canal soy pino profesor hoy vamos a realizar una rutina de cardio recuerda que el ejercicio cardiovascular es sumamente importante para nuestra salud ya que te ayuda a reducir la presión arterial fortalece nuestro corazón fortalece nuestro sistema pulmonar ayuda con la oxidación o quema de grasas entre muchos otros beneficios no olvides incluir este tipo de rutinas al menos dos o tres veces por semana en tus entrenamientos ahora sí alista tu hidratación y empecemos vamos a dar inicio con un breve calentamiento antes de iniciar con nuestros ejercicios vamos con movimientos articulares arriba y abajo eso es vamos a lubricar esas articulaciones ahora los lados perfecto vamos a lubricar nuestros hombros muy bien atrás y adelante eso es vamos con nuestro tronco perfecto estamos lubricando un poco y preparando nuestro cuerpo para lo que se viene eso es ahora vamos con la cadera a los lados vamos a hacer tres rondas de ocho ejercicios cada ronda 35 segundos de trabajo y 15 segundos de descanso ok vamos adelante y atrás esto va a estar muy muy bueno lo vamos a disfrutar todos eso es cambiamos nuestras rodillas y nuestros codos ok después de esta lubricación vamos a dar inicio con nuestra primera ronda de ocho ejercicios preparados listos vamos a dar inicio ya vamos mira desplazamiento lateral tocando piso mira recuerda que es una rutina cardiovascular eso es exacto 35 segundos a tope a tope vamos vamos toca siempre toca siempre toca no me robes la tocada mira eso es vamos sigue queda poco queda poco vamos última eso es relaja tus piernas y respira respira vamos por el segundo ejercicio aquí van a colocar cualquier elemento lo que tengan en casa y vamos 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 sigue eso es levanta esas rodillas sigue arriba esas rodillas arriba vamos 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 última eso es muy bien perfecto eso es cualquier cosa pueden poner allí en casa para el tercer ejercicio vamos a saltar la cuerda o hacer trote o hacer trote hacer saltos en el puesto ok lo que tengas vamos si tienes cuerda bien si no lo puedes hacer de esta otra manera no hay problema el hecho es que estemos en movimiento constante movimiento cada uno a su ritmo no cada uno da lo que puede dar vamos 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 perfecto muy bien aprovecha el descanso para respirar para descansar vamos con plan jack ok vamos a ir al piso posición de plancha y abrimos y cerramos vamos buena postura eso es aprieta el abdomen abre y cierra vamos 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 fuerza fuerza en ese abdomen fuerza en ese abdomen vamos y sonríe puede sonreír claro que puedo sonreír profe última muy bien vamos arriba vas a respirar vamos por nuestro cuarto ejercicio ok los felicito y las felicito porque la están dando todas vamos vamos hasta el final marchas así respiras vamos quinto ejercicio vamos a trotar en el puesto pero con mucho deseo con muchas ganas eso es vamos vamos trotando vamos dale 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 vamos trótalo 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 muy bien marcha respira ojo sigue el ejercicio del canal vamos a hacer skipping y terminamos en burpee ok es fácil vamos skipping vamos muy rápido muy rápido burpee salta te volteas skipping vamos 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 burpee salta te volteas skipping vamos 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 burpee muy bien muy bien regálame no más skipping 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 me regalas el burpee eso es relaja tus piernas respira llevamos seis ejercicios de la primera ronda faltan dos eso es vamos con jumping jacks ok vamos abre y cierra abre y cierra abre y cierra abre y cierra dale 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 regálame una sonrisa vamos vamos dale 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 vamos queda poco queda poco queda poco vamos descánsalo ahí marcha solo queda un ejercicio para finalizar nuestra primera ronda salto de rana con skipping atrás ok vamos acomodándonos lo están haciendo muy bien está haciendo perfecto vamos salto skipping atrás te acomodas salto skipping atrás eso es da tu mejor salto da tu mejor salto eso es dale regálame siempre el mejor salto que tengas vamos volvemos dos eso es eso es muy bien es momento de marchar respira hemos finalizado nuestra primera ronda vamos a hacer tres eso es muy bien ya es momento de que hidratemos vamos a hidratar que hemos terminado nuestra primera ronda rápido solo son cincuenta segundos de descanso el descanso entre ronda y ronda es de cincuenta segundos aquí no hay tiempo de nada de hidratar respirar suscribirse al canal darle un like al vídeo y dejarle un comentario al profe es todo lo que tenemos de tiempo no es más y iniciamos con nuestra segunda ronda con toda la actitud Recuerda que tenemos que tener toda la actitud En cada uno de los ejercicios que hagamos Para poder que veamos cambios En nuestro cuerpo, en nuestra vida Ok, preparados Vamos a iniciar, vamos, vamos Se acabó el tiempo chicos Y chicas, se acabó el tiempo No hay más tiempo Eso es rapidito Toca, toca 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 Eso es ¿Quieren mejorar los hábitos? Toca ¿Quieren mejorar tu salud? Toca ¿Quieren que tu vida cambie? Toca No hay más No hay otra Eso es Regálame ahí Un descanso Acomodamos Los topecitos O lo que tú tengas Eso es Para que pasemos por encima de ellos Vamos Rodillas arriba Vamos Esto es de mucha actitud Esto es de muchas ganas Cambiar nuestro estilo de vida No es fácil Pero Si quieren llegar hasta viejitos Y bien saludables Tenemos que hacer ejercicio Tenemos que aumentar Nuestros niveles De actividad física Si no hacemos eso No vamos a obtener resultados ¿Ok? Saltos de cuerda Saltos en el puesto Lo que tú hagas Está bien No hay problema con eso Vamos Sonriendo La cuerda La cuerda Se salta sonriendo Eso es Vamos Vamos Estamos sudando bastante En esta rutina Se nos suben bastante Nuestras pulsaciones Estamos haciendo ejercicio cardiovascular Eso pasa Muy bien Vamos Vamos hasta el final Muy bien Eso es Descansas 15 segundos Y te vas acomodando Para el ejercicio siguiente Siempre ¿Qué sigue? Plan Jack Al piso ¿Ok? Vamos Ya Míralo Apreta el abdomen Buena postura Espalda alineada Vamos 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 Regálame dos más Eso es Muy bien Marcha Y respira Eso es Perfecto Sigue el trote en el puesto Trote como si fuéramos A correr muy rápido ¿Listo? Vamos Vamos Si estás con tus amigos en la escuela Que esto sea una carrera Que esto sea una carrera entre ambos Muy bien Vamos Recuerda que estos ejercicios los puedes hacer en casa En un parque En la escuela En la universidad En todo lado Vamos 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 Muy bien Eso es Perfecto La estamos dando toda La están dando toda O no la están dando toda Sigue Skipping Y burpee Recuerden Hay que darle a toda en el burpee Que es el ejercicio del canal Vamos Skipping Eso es Otra vez Vamos 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 Skipping Salta Eso es Vamos 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 Arriba Eso es Regálame un poco más Skipping 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 Vale Arriba Muy bien Marcha 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 Recupera rápidamente Porque se vienen los jumpies Los jumping jacks Ok Muy bien Respira Y seguimos Vale Vamos Vamos Chicos y chicas Vamos hasta el final Hay que esforzarnos Hay que esforzarnos Muy bien Marcha Marcha Solo falta un ejercicio Para que terminemos Nuestra segunda ronda Ok Salto de rana Skipping atrás Y allí Después de ese Volvemos a ir a atar Vale Largo Te devuelves En skipping Vale Largo Eso es Vamos Perfecto Que bien lo hacen Eso es Regálame una sonrisa Eso es Vamos Muy bien Vamos a marchar Vamos a respirar Que hemos finalizado Nuestra segunda ronda Vamos a tomar agua Nuevamente Pero como les va Como les va Con esta rutina Escríbeme aquí Profe Bien Estaba dura Pero bien No estaba fácil Los quiero leer No olviden Grabarse haciendo La rutina Y etiquetarme En las redes sociales Aquí tienen Mi Instagram Y mi Facebook Los voy a estar Compartiendo Listo No olviden Seguir las páginas Del canal Aquí te aparecen Todas Y abajo En la descripción Del video Están todos Los enlaces Si ya están preparados Nos quedan Solo 10 segundos De descanso Para que vayamos Por nuestra Tercera ronda Ok 5 4 3 2 1 Y nos fuimos Y nos fuimos Eso es Vamos 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 Cambiar nuestros hábitos Y nuestro estilo de vida Cuesta un poco Pero una vez le agarramos El gusto No hay marcha atrás Eso es Dale Toca 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 Muy bien Vamos Vamos chicos Vamos chicas Muy bien Márchalo Márchalo Acomódalo Que vas a saltar Acomódalo No hay mucho tiempo Son 15 segundos Donde descansamos Y acomodamos Ok Vamos Arriba esas rodillas Vamos 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 Última Eso es Cogemos rápidamente Porque ahora hay que saltar la cuerda O saltar en el puesto Como ustedes Se sientan más cómodos Ok La estamos dando toda Cierto La estamos dando toda Hay que darla toda Hay que darla toda siempre Recuerda que cada quien Adapta su rutina Su necesidad Y a su condición física Cada quien la hace a su ritmo Vamos 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 Regálame una bella sonrisa Muy bien Eso es Soltamos la cuerda Y nos alistamos para nuestros plan jack Ok Los últimos plan jack de hoy Muy bien Vamos Postura Abre y cierra Apreta el abdomen Vamos 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 Hasta el final Hasta el final chicos Hasta el final chicas Muy bien Eso es Eso es Marcha Relájate 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 para que recuperes Y le volvemos a dar al próximo Eso es Sigue el trote Sigue el trote Que sea una carrera Que sea una carrera Vamos 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 A darle Vamos A darle Duro Vamos Vamos Hasta el final Vamos Hasta el final Muy bien Marcha Respira Ya vamos En el quinto ejercicio De la tercera ronda Ya casi acabamos Sigue el skipping Con burpee Sigue el skipping Con burpee No le vamos a fallar a ese Que ese es delicioso Míralo Vamos Burpee Arriba Eso es Vamos Skipping Skipping Sáltalo Eso es Nuevamente Skipping Skipping Arriba Arriba Perfecto Regálame uno más Skipping 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 Vamos Perfecto Suelta tus piernas Suelta tus manos Como vamos Como vamos Perfecto Siguen los jumpies Siguen los jumping jacks Y falta otro Y ya Dos ejercicios Vamos Hasta el final Hasta el final Campeonas Hasta el final Campeones Vamos 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 Dale 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 Vamos Hasta el final Muy bien Relaja Falta un ejercicio Terminamos ese ejercicio Hidratamos Y estiramos Ok Que bien lo hacen Salto de rana Vamos a saltar como una ranita Por una rana fuerte Una rana con poder Vamos Eso es Muy bien Vamos nuevamente Vamos 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 Dale 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 Salto largo Vamos Dale Regalame la última Muy bien Relaja tus piernas Marcha Y respira Y respira Que bien lo han hecho Yo sé que no estuvo fácil Pero Los fuertes lo hacen todo Los que aún no tienen condición física para hacerla toda completa Paran Y regresan Luego lo van a hacer toda Los que pudieron Arriba Arriba ese ánimo Vamos a hidratar Vamos a hacer una vuelta a la calma Para que estiremos un poco Perfecto 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 Vamos a volver a la calma un poquito esas pulsaciones Eso es Perfecto Chicos y chicas Perfecto Que bien lo han hecho Los quiero y las quiero felicitar Muy bien Vamos entonces a estirar un poco nuestro cuerpo Un estiramiento rápido Si quieres un estiramiento más completo Aquí te queda el enlace de ese estiramiento Aquí un estiramiento rápido Si quieres volver a repetir la rutina Aún no estires Lo haces ahora al final Cuando la hayas repetido Ok Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Vamos a un lado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cambiamos de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos acá Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Vamos a abrir el compás de nuestras piernas Vamos a bajar sin doblar las rodillas Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos a un lado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Muy bien Y finalizamos atrás Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Muy bien Los quiero y las quiero felicitar por haber llegado hasta el final No olviden que acá están las redes sociales, mi canal, abajo en la descripción del video de los enlaces para que se suscriban, le regalen un like a mis videos y me dejen comentarios para leerlos y saber qué tal les va apareciendo. No olviden que como siempre cada semana subimos nuevos videos, chao.